Con éxito se realizó el cuarto encuentro de proveedores y contratistas de SENS Grupo EPM en Cúcuta. Además de contarles los resultados del año 2016 que construimos junto a ellos, también presentamos el plan de contratación del año 2017. Como un espacio de integración, así fue el cuarto encuentro de proveedores y contratistas con alcance nacional. En este encuentro, SENS socializó y mostró los próximos proyectos que se desarrollarán en Norte de Santander y Sur de Cesar. Es una interacción de todas las empresas que nos proveen bienes y servicios para beneficio, no solamente de SENS, sino de todo un grupo empresarial como lo es el Grupo EPM. Aumentar la respuesta a una demanda bastante interesante que tiene por su ubicación, hace muy interesante para los proveedores trabajar en conjunto con una compañía como SENS. Me ha parecido un excelente espacio de interacción, de conocimiento mutuo, de acercamiento y de alineamiento en las políticas de SENS. Además, el evento contó con una muestra empresarial de sus proveedores, quienes vieron con agrado la proyección de la empresa en la región. Es muy interesante e importante que nos den esta información en cuanto a transparencia, proyectos nuevos, en qué está la empresa, para dónde va hasta el 2019, qué productos podemos estarles suministrando. Mostrarles también, siendo transparentes, todo el plan de contratación del año 2017 para que ellos visualicen y se adelanten hacia el futuro, preparándose como empresa, como proveedor o como contratista. Con este encuentro, SENS afianzó lazos de unidad basados en la cercanía, transparencia y confianza con empresas y personas que apoyan la prestación del servicio de energía. SENS. 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 Gracias por ver el video.